Nos encontramos en la biblioteca municipal, estamos con la encargada Maritza Maldonado, nos va a dar más detalles acerca del plan lector que se va a ejecutar en este año 2017. Este año el plan de trabajo es la meta 6, el plan lector del libro y la lectura. Se va a llegar a toda la comunidad, igual que el año pasado se ha ido difundiendo la lectura, viernes culturales descentralizados en todos los conos. Nos esperamos hoy que tenemos esta meta, difundir con más entusiasmo. Y también la municipalidad de Chancay, la biblioteca, Carlos Cuatro Fernandini, abre las puertas para todos, para que vengan a leer, ya que tenemos también las 5 cabinas de internet para que puedan sacar cualquier información que tengan en duda y seguir estudiando, leyendo siempre. Este plan lector ya se ha ejecutado en el año 2016. No, no, el plan lector es una meta que tenemos que cumplir, es una meta de acuerdo al POE que vamos a llevar este año. ¿Este año se va a ejecutar? Este año lo vamos a ejecutar. ¿En cuanto, cómo se viene también trabajando aquí en la biblioteca? Bien, esperando acá a los chicos que vengan a hacer la tarea, también a la comunidad que gentilmente tengan la bondad de donarnos los libros, ya que en casa de repente no tienen espacio o para ellos ya pasaron los libros o ya no los necesitan, la biblioteca abiertamente les van a recibir al Estado como se encuentran. ¿Qué tipo de nociones? ¿Cualquier libro de Estado? Sí, cualquier libro. Es la madre para uno comunicarse, indagar de cualquier pregunta o saber algunas informaciones y qué más, ¿no? ¿En cuanto estas cabinas están operativas también con internet? Sí, todos están con internet. Si bien es cierto, como recién hemos entrado a trabajar, ahorita estamos en mantenimiento para que los chicos no tengan inconveniente más adelante. Bueno, es de experiencia muy bonita ya que el pueblo chancayano apoyan de una u otra manera, ¿no? De que ya mandan a los chicos, aparte de eso, su donación, su generosidad de cada uno de ellos. ¿En cuanto a los horarios de atención, cuáles son esos días? Ya, es de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. ¿Lunes a viernes o lunes a sábado? De lunes a sábado. ¿Lunes a sábado? Sí, sábado y domingo no. Es la invitación al público en general para que pueda aquí acudir a la biblioteca, sobre todo a los jóvenes que continuamente estudian. Así es, se les invita muy gentilmente a la biblioteca municipal, ya que este año tenemos el plan lector del libro y la lectura. Ustedes saben que juventud, que leyendo es disfrutar, ¿no? Nos enseña, nos guía porque el libro es el mejor amigo del hombre y no hay como el libro.